Con ingredientes de lo más sencillos, hoy os traigo una receta para llevar, para meriendas, para cumpleaños, para cenas informales, cortados de atún y queso. Recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mi cocina. Mirad, van a llevar, tres rebanadas de pan de molde, una lata de atún al natural, tomate frito, lonchas de queso cheddar y dos huevos. Para freír, aceite de girasol. Lo primero que voy a hacer es mezclar el atún que ya tengo escurrido con el tomate frito. La cantidad ajusta, así a ojo, para que quede una pasta. Pues así, sin más. Lo siguiente, dejo ya los huevos batidos y los reservo para luego. Con un cuchillo de filo liso, voy a ir cortando las rebanadas de pan. Estas son de corteza fina, así que no las retiro. Si fuera la normal, la recortáis también. Bueno, pues cada rebanada, en cuatro trozos similares, de manera que queden lo más parejos posible. Ahora lo que hago es recortar las lonchas de queso, pues también de un tamaño similar al del pan de molde. El queso a vuestro gusto. Podéis poner cualquier variedad. Y mirad, el montaje es sencillísimo. Voy a ir untando cada porción de pan con una buena capa de mezcla de atún y tomate y encima de esa capita el trozo de loncha y cierro. Presiono un poquito y preparado. Y así con todos Como voy a usar tres rebanadas de pan de molde van a salir seis cortaditos. Ya veis que resulta facilísimo. Acabando y voy ya con la fritura. Sartén en la placa con aceite abundante rebozo los cortados en el huevo y los voy friendo. Así, hasta acabar con todo el huevo. Y en cuanto vayan quedando dorados los volteo. Pues así que se vayan haciendo por la otra cara y en cuanto estén hechos los paso bien escurridos a papel absorbente. cortados de atún jugosos con el queso fundido que espero que os hayan gustado. Si es así no olvidéis un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina y dejar cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta. ¡Gracias!